Bueno, ahora salen más empresas rateras a través de lo que el presidente había dicho que en varias dependencias había huachicoleo. No era exclusivo de Petróleos Mexicanos, sino también de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, ahora el licenciado Barlet pone la pauta y dice y revela, da estos datos reveladores, más de mil empresas, que por cierto en su mayoría extranjeras y gobiernos federales, como en el caso de Puebla, le crearon un déficit a la Comisión Federal de Electricidad por treinta mil millones de pesos. Es decir, a través de diablitos, de los llamados diablitos, estas empresas corruptas al servicio de estos, bueno, las empresas corruptas tenían a su servicio a estos gobiernos paleros, como el de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón y obviamente como el de Vicente Fox. A través de este año se vino, de estos años se vino dando estos robos y es increíble todo este desfalco, porque para empezar, un dato, un dato revelador es que ni una colonia entera, escucha bien, ni una colonia entera roba tanto como una sola empresa de estas, en este caso se está haciendo mención de PepsiCo, de la Pepsi, y pues bueno, ni una, ni una de esas empresas, ni una colonia entera roba tanto como estos ladronzuelos de quinta. Los ex trabajadores de luz y fuerza denuncian este tipo de arbitrariedades orquestado y perpetuado en precisamente los años de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Y Manuel Barlet dice, pues esto ya se acabó y vamos a revisarlo. Por eso, por eso la prensa fifí, estos sicarios de la información, esto no te lo van a decir los sicarios de la información, porque ponen la nota, pero no le dan la importancia que tiene realmente, como repercute, como millones de familias, pues están hasta el gorro, porque dicen, óyeme, la luz me sale carísima, me está saliendo carísima la luz, y bueno, estos tipos pueden robar, pues no la frieguen. Antes de comenzar a dar esta nota periodística, a ver dónde está la información, te invito a que te suscribas a este bonito canal, no le temas al éxito, más de 200 mil personas ya se les quitó el miedo así de repente, ya no le tienen miedo al éxito y pum, se suscriben activando la campanita y además, además, el día de ayer me habla un compa, un paisanito de la Unión Americana, oye Iber, estoy recomendando tu canal, increíble, esa es la gente que vale la pena, dale manita arriba y el que no le dé manita arriba ya sabemos que es también un guachicolero de estos, de comisión, ¿no? Dice, mil empresas, entre ellas PepsiCo, roban a CFE 30 mil millones, acusan extrabajadores del SME. Fíjense bien, aquí están los datos, los datos reveladores porque aquí no estamos inventando ninguna nota, aquí no estamos dando información que no es, simplemente la estamos, estamos dando la información con nuestra opinión y además, y además llevándola a todos ustedes, ¿no? Entonces, disidentes del SME ofrecen al gobierno federal ayudar a parar el robo de electricidad por más de 30 mil millones de pesos, del que responsabilizan sobre todo a mil grandes empresas, entre ellas, una famosa, para que te des una idea, la embotelladora de mexicana, PepsiCo, que consume el 22% de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, y también Pemex, en Pemex había robo, en este caso de Pemex estuvo muy sonado el de Coca-Cola, resulta que los camiones que transportaban la Coca-Cola, además de ser carísima por el impuesto que les puso el gobierno, supuestamente para combatir la obesidad y todo ese rollo, además de eso, robaban la gasolina, compraban gasolina de huachicol, es increíble que también estos corruptos de Pepsi hagan lo propio, pero en Comisión Federal de Electricidad, y muchos de nosotros nos quejamos y decimos, oye, ¿por qué nosotros nos llega el recibo de luz tan caro y a estos corruptos hasta les perdonan, no? Esto se acaba en el gobierno del presidente Andrés Manuel, aunque les duela a los derechangos, no? El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, reveló que el robo de electricidad ascendió a 30 mil millones de pesos y escuchen bien esto también, que es grotesco, esto es una maldita burla, en tan solo el año 2018, remarcamos ahí, ponemos el dedo en la llaga, principalmente por los diablotes de los grandes corporativos, los disidientes del Sindicato Mexicano de Electricistas, desempleados de la extinción de Luz y Fuerza, ofrecen al gobierno federal detectar las mil grandes empresas que responsabilizan del huachicoleo eléctrico, entre ellas a la embotelladora PepsiCo. El gobierno moreno vallista de Puebla también robó con diablitos un equivalente a dos millones ochocientos mil pesos del dos mil doce al dos mil dieciocho. También está involucrado este huachiculero de Moreno Valle, porque es increíble que a su huida también se llevó, bueno, han descubierto que dejó una deuda de treinta mil millones de pesos también. Bueno, al menos eso es lo que se ha encontrado. También es por parte del huachicoleo en la CFE, es increíble que se hayan ido con todo ese dinero. De seguro están pachangueando, pues ya lo hemos dicho en videos anteriores. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos. El grupo para todo, compuesto por extrabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, propone al presidente Andrés Manuel vías de restricción laboral, como ubicar y parar el robo de electricidad, del que principalmente responsabilizan a mil grandes empresas que consumen el veintidós por ciento de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad, entre ellas, embotelladora mexicana PepsiCo. Son más de treinta millones de pesos las pérdidas por el robo de energía a la Comisión Federal, datos oficiales del dos mil dieciocho. ¿Cuánta energía y cuánto dinero se podría recuperar si revisan las mil empresas grandes consumidoras de casi la cuarta parte de electricidad? Y si después se revisan las treinta mil empresas que consumen treinta por ciento de electricidad, planteó el extrabajador disidiente Mario Benítez Chávez. El titular de la CFE, Manuel Barlet Díaz, sentenció en una conferencia de prensa de febrero que toda una colonia no roba lo que puede robar una empresa. Ahí lo tienen los ladronzuelos, el latrocinio orquestado desde esta cúpula empresarial, desde esta cúpula de poder que precisamente les valía, mamá, lo que pasara en México, ¿no? Ahora bien, fíjense bien el huachicoleo eléctrico, dice, La Comisión Federal pierde treinta mil millones de pesos en un año por robo de electricidad en Diablitos. El huachicoleo eléctrico, en el dos mil diecisiete, la Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas técnicas por disminución de voltaje y no técnicas derivadas del robo de energía por cuarenta y seis mil quinientos noventa y dos millones de pesos. El trece punto cinco por ciento de lo generado muestran cifras del programa del desarrollo del sistema eléctrico nacional PRODECEN frente a sesenta mil millones de pesos anuales a las que asciende las pérdidas en Pemex por tomas clandestinas de combustibles de acuerdo con las cifras del gobierno. Por pérdidas técnicas, la Comisión Federal de Electricidad dejó de recibir dieciséis mil doscientos sesenta y siete millones de pesos. Mientras que por robo, alteración de medidores o falta de pago perdió treinta mil veinticinco millones de pesos. En febrero, el titular de la CFE, Manuel Barlet, informó durante una conferencia que en el dos mil dieciocho fueron más de treinta mil millones de pesos, principalmente los grandes corporativos. Siempre ha habido robo de energía en las grandes empresas, hoteles, grandes industrias que manejan los medidores y que se ha generado desde hace años el no pago de los grandes, no los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que puede robar una empresa. Respecto a las grandes consumidoras, el sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad se integra de ventas anuales con un veintidós por ciento de la energía para mil empresas grandes, treinta y siete por ciento para trescientas mil empresas medianas, veinticinco por ciento para treinta y tres millones de usuarios domésticos y dieciséis por ciento para cuatro millones de usuarios comerciales, agrícolas y de servicios, documenta el observatorio, ¿no? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Pepsi corrobó a la electricidad por cuatro años, debe más de ciento cinco millones de pesos y la Comisión Federal retira la denuncia. Así se vive estas bajezas. Supuestamente se había dicho que se demandó a Pepsi, pero pues como Peña Nieto, Peña Nieto, sus compinches, los jueces, pues perdonan todo. Por eso dice Macedonio que estos corruptos no pueden estar así, como así. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, también esos corruptos de Coca-Cola, Telmex, imagínate cuánto también no me sorprendería que la rata de Carlos Slim también esté dentro de esas empresas que roban electricidad porque se las dan de muy puros, de muy castos, que ellos no roban nada, navegan con bandera de perplejos, pero a la mera hora irá, ¡zas! ¡toma! Te la dejan ir a la Taibo bien doblada, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el reporte y el presidente obviamente ya está tomando medidas en el asunto. Bueno, más que nada Manuel Barlet, honor a quien honor merece. Él es el que está llevando a cabo todo este desmantelamiento de todos estos corruptos que no querían pagar ni impuestos, ni luz, ni gasolina, pues vivíamos en el país de la impunidad. No se te haga extraño, que no se te haga extraño que vengan más sabucheos al presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo no van a estar enojados, cómo no van a estar enojados si les quitan pues todo esto que robaban, si les quitan la gasolina, si les quitan la luz, si ya tienen que pagar luz, impuestos, imagínate, es una tortura. Si tienen que pagarle bien al trabajador, pues es una tortura para estas empresas que se hacían ricos total de sus productos y aparte de lo que robaban. Y su ganancia obviamente es de lo que robaban. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, dale manita arriba, comparte con todos tus amigos en todos tus grupos a través de Facebook, Twitter, Instagram. Y pues nada, aquí te voy a dejar un video para que lo vayas a ver. Dale click, nos vemos, hasta la próxima.